Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Ariad Acuano. Este es el informe diario para el día jueves 24 de diciembre de 2020. Comenzamos con el par euro dólar que cotiza 1.21.90 y una tendencia alcista de gráficos de 4 horas con varias líneas que unen los últimos mínimos ascendentes, la última de las cuales pasa cerca al nivel actual, une los mínimos desde el día 21 hasta el momento, tiene ahora un primer soporte en la zona de 1.21.75, esta línea ya quedó fuera de foco, tiene debajo de ese nivel soporte en 1.21.50, más abajo 1.21.15, lanza 1.22.25, 1.22.70, máximos del día 17 de diciembre, máximos de más de casi 3 años, para el euro y que tiene ahora indicadores que apuntan ligeramente a la baja, pero todavía sin confirmar señales en ninguna dirección, el precio o la media móvil de 20 periodos se ubica dentro de la curva de precios, esto va a mostrar un cierto equilibrio del precio en estas horas. En tanto, la libra esterlina cotiza 1.35.95 ante el dólar, una tendencia alcista de gráficos de 4 horas con una línea de tendencia que le da marco a este movimiento y que apunta ahora a la zona de los máximos del año, que alcanzó el día 17 en 1.36.35, por encima del cual se ubica 1.36.75 y 1.37.30. Los soportes 1.35.35, máximos anteriores, máximos del día 4 de diciembre, más abajo 1.34.80, con indicadores que apuntan en todos los casos en dirección alcista, promoviendo ganancias adicionales para la libra en las próximas horas, medido con un FIBO expansión, el último movimiento alcista importante de la divisa británica, tiene un 100% de expansión justamente en la zona de 1.36.15, cercano al nivel actual, en cuanto al dólar CEN cotiza a 1.367 y una tendencia que ahora comienza a favorecer al dólar, el precio no logró superar esta zona de máximos ascendentes anteriores, donde formaba un hombro cabeza a hombro, para ahora comenzar un movimiento alcista más importante, tiene inclusive una línea de tendencia bajista, que es uno de los últimos máximos descendentes, que está siendo vulnerada en estas horas, y apunta ahora a la zona de 1.390 y 1.415, con soportes en 1.350 y 1.325, que sigue 1.03.05. Los indicadores con señales alcistas de corto plazo que generan ganancias adicionales para el dólar durante las próximas horas, el dólar canadiense en tanto cotiza 1.28.35, y una tendencia que favorece nuevamente al LUNI en estas horas, con un primer soporte en la zona de 1.28 y 1.27.65, Aralza 1.28.80 y 1.29.20, que sigue en los máximos de la semana en 1.29.55, pero los indicadores apuntan en todos los casos en dirección bajista, para este día jueves con el quiebre de la zona de 1.28 que es necesaria para que el LUNI continúe ganando posiciones. Hay una suerte de triángulo descendente en esta temporalidad que puede estar anticipando ganancias para la moneda canadiense. El peso mexicano en tanto gana posiciones nuevamente y cotiza 20.00, 20 pesos por dólar a la hora, con un primer soporte en la zona de 1.19.93 y 1.19.82 que sigue, los mínimos del día 17 en 1.19.73, en dirección alcista 20.15, 20.21 y 20.27, con indicadores que comienzan a apuntar en todos los casos en dirección bajista para este día jueves. Una corta línea de tendencia, une los últimos máximos descendentes y le da forma a este movimiento favorable a la moneda mexicana que está justamente vulnerando esta línea de tendencia importante para su continuidad. En cuanto al dólar australiano cotiza 0.75.94 con una tendencia alcista, el gráfico de 4 horas con una línea de tendencia principal y una secundaria mucho más veloz ciertamente que la anterior, que además está ayudando a vulnerar esta corta línea de tendencia bajista, por lo cual el precio tiene ahora vía libre para buscar la zona de 0. 0.76.35.40 máximos del día 17 de diciembre máximo del año, y además para el OCI tiene por encima de ese nivel objetivo en 0.76.65. A la baja 0.75.65 y 0.75.40 con indicadores que apuntan en todos los casos en dirección alcista para este día jueves. Los pares cruzados, el euro yen 126.37, lateral y gráfico de 4 horas con un ligero sesgo alcista ahora tomando en cuenta los últimos mínimos ascendentes, con objetivos en 126.70 y 127 yenes por euro máximo del día 18 de diciembre. Los soportes 126.15, 125.90 y 125.65 mínimo del día 16 de este mes con indicadores neutros. No ofrecen ningún tipo de señal, es extraño ver este par de esta manera, pero bueno, en el yen y el euro se estamos viendo muy parejo ante el dólar, lo que sí. Bueno, para compensar eso tenemos a la libra yen en máximos importantísimos, con un precio actual de 141 yenes por libra, y con una tendencia claramente alcista, el gráfico de 4 horas con un nivel de sobrecompra importante, pero por ahora sin cambios de tendencia y buscando 141.30 y 141.70, próximas zonas de resistencia para lo que queda del día, los soportes de los máximos anteriores, máximos del día 4 de diciembre en 140.70, le sigue 140.30 y 139.85. Sobrecomprado, pero por momento ofreciendo una muy fuerte velocidad alcista, todo indica que puede seguir la libra ganando posiciones con esta línea de tendencia, que por ahora se mantiene sin fisuras. Las materias primas, el petróleo, logramos de los futuros de West Texas, cotiza 47.94 en la tendencia lateral, pero con un sesgo alcista todavía, el gráfico de 4 horas con objetivos en 48.75, lejos del nivel actual, y 49.40 máximos al mes que alcanzó el día 18 de diciembre. Los soportes, los máximos anteriores del día 10 de diciembre en 47.80, más abajo 47.30 y 46.70, pero los indicadores justamente apuntan en dirección bajista, lo cual sugiere que pueda haber una caída de la materia prima, en cuyo caso 38.2% de este movimiento alcista encontrará soporte en 47.60, le sigue en el 61.8%, 47.10. Finalmente, la onza de oro cotiza 1.877.12, una tendencia alcista, el gráfico de 4 horas con objetivos en 1.887, 1.896 y 1.906 dólares, máximo de la semana que alcanzó el día 21, los soportes 1.870, 1.863 y 1.854 dólares, una línea de tendencia alcista en marca en movimiento de la onza, alcanzó justamente su tercer punto de apoyo en los mínimos mencionados, y ahora todo indica que puede haber un movimiento favorable al mercado durante las próximas sesiones con indicadores que apuntan en todos los casos en dirección alcista. Señores, como siempre, tengan todos una excelente jornada de operaciones, buen fin de semana y además una feliz Navidad. Nos vemos el próximo lunes.